Yo ahora comprendo por qué Yo ahora comprendo por qué Yo te voy a decirle si no lo dudes Siempre dije que la mala pero no la doble Yo ya me cansé de ser tan noble Fue la misma gente falsa que me apuñaló Se encargó de devolverme tan duro como el roble Ahora la pancia se se acabó Y me alejaré de inútiles que nada aporten Para estos que la envidia no los dejó Les traigo esto para que ellos en las venas se corten Me di cuenta que amigos no hay Todos van a estar por conveniencia Por eso solo estoy bien teniendo limpia Mi conciencia solidaria El sentido contrario Antiguario sin vergüenza Que no los deja Sigo envidia inmensa Gente como Edu es la que en el infierno Arde y hablan a mis espaldas como buenos cobardes Quieren hacer las fases ya demasiado tarde Si quieren vivir felices mejor que su odio se guarde Mi bala mágica en tu hábitat Erradica la táctica Diplomática antirrática Emblemática dinámica Un sonido confuso que se puso Antiluso, multiuso, así abuso Cuando uso mi maniática Su gringa poco constructiva no está a mi nivel Sus celos ante mi progreso nada puede nacer Seguro nunca olvidará el enorme poder de Klami Bala mágica Te enfrento sin temer Yo ahora comprendo por qué Ahora sé por qué La vida no puede ser tan fácil como lo es tu mujer Yo ahora comprendo por qué Pero la verdad Ahora me toca actuar como si fuera una bala mágica Yo tu en silencio y no lo duden Cansado de bastardos a mi lado Judas se la quieren venir a hablar de leal De frente siempre te lo están chupando Pero por las palas son deseando verte mal Mi discernimiento me dice que está pasando Demasiado común que la gente de mí hable mal Lo que ellos no se están imaginando Es que desde la jaula actúo a ver el animal Habla mucho no hace nada Chile yo lo hago mejor De la atmósfera se ve mejor alrededor Ruedor Quisiste verme la cara y no tendrás el honor Si quieres jugar conmigo conocerás el dolor El que más alarde habla baja termina peor El terror con el que quiere ganar no causa temor Meterse en mi camino vieron que fue un error Racicenatos líricales basados en el horror Antidoblen tanto enmascarado con su antifaz Por tener el pecado encima es que te someterás La mano de este negro no la estresarás Jamás definitivamente tira más baja de la que hablás Una cucaracha no te mata por temor sino por asco Aún se quiere venir a igualarse con su ratanviazgo Pero en el señal y hasta un novato yo me enfrasco Te muestro que entre más pasa el tiempo yo no me gasto Yo ahora comprendo por qué Ahora sé por qué La vida no puede ser tan fácil como lo ves tu mujer Yo ahora comprendo por qué Pero la verdad Ahora me toca actuar como si fuera una bala mágica Que allá estuve en la esquema y no lo duden Que allá estuve en la esquema y no lo duden Yeah niggas… ya no hay nada que hablar Las cosas se hacen, no se dicen muchachos Como una bala mágica Yeah, this is time